Nelson Javier Cerna, David Sepúlveda Flores para atletas urraeños, Selección Colombia y Antioquia, además de los arqueros Diego Alejandro López y Salomé Rueda Marín, fueron reconocidos a nivel de la región por sus triunfos en eventos deportivos de carácter internacional, nacional, departamental y regional. Cada uno de estos atletas sumó victorias en lo colectivo y personal. Súper bien, no sabía que iba a ganar dos de estos trofeos, el otro lo tengo guardado. Y súper bien, una emoción muy buena. ¿Y qué es el reto de ahora en adelante? Pues seguir mejorando en los entrenamientos y algo todo. Me siento muy alegre y a la vez muy nerviosa por recibir este reconocimiento. Voy a seguir trabajando para seguir teniendo muchos reconocimientos y medallas. Estuve en Jericó, donde la asociación de ASDESA estuvo premiando a varios deportistas del suroeste y yo estuve dentro de esos deportistas y me dieron un reconocimiento por mi actuación en los Juegos Paranacionales. Felices porque de una u otra manera se reconoce el trabajo primero de nuestros deportistas que sobresalieron en el año 2023, tanto en los Juegos Nacionales como en los Juegos Paranacionales. Se reconoció a todos los deportistas que fueron medalla de oro en los Juegos Escolares, Intercolegiados, Campesinos y Juegos Departamentales. En la ceremonia realizada en el municipio de Jericó, se exaltó además el trabajo del municipio a través del ente deportivo. La localidad logró sumar varios títulos en diferentes disciplinas y ramas del deporte, convirtiendo a Urrao en el tercer municipio con mayores logros del suroeste. Y no, seguir trabajando, seguir fortaleciendo todos los procesos deportivos en esas disciplinas deportivas que hoy nos están dando logros y triunfos a nivel municipal, departamental, nacional. Deportistas consolidados como Nelson, pero también el inicio de una carrera deportiva promisoria para tres niños y jóvenes que empiezan a demostrar y potencializar sus talentos, que para el futuro personal y de sus carreras como atletas de alto rendimiento, dará muchos frutos y traerá nuevos campeones a la región y el país.